Televisión Nacional de Chile tiene el agrado de presentar Villa Los Aromos. A continuación, presentamos algunas escenas de nuestro capítulo anterior. ¡Karina, ahí hay una bandera! ¡Ahí, ahí, mira! ¡No veo nada! ¡Ahí, pues Karina, es el doble de la de nosotros! ¡Ay, qué tonta, tonta! ¡Mira! ¿Hombre? No se escucha muy bien, pero parece que sí. Voy. Ojalá no sea lo que temo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con quién? Buenos días, señor ingeniero. Buenos días. ¿Cómo adivinó la señorita que soy el ingeniero? Bueno, es que en la casa se ha hablado tanto. No, si lo saludé ayer desde el corredor. Es una de las niñas de la casa. ¡Ah! ¡Cómo le... La verdad, papá, es que yo le quería pedir permiso para hacer unas once de esta tarde e invitar a unos amigos a la casa. ¿Y no podías evitarte este largo preámbulo? Creo que no, porque si se lo planteo de golpe, usted me hubiera dicho que no. Acaba de llegar esta carta para ustedes. Ojalá traiga buenas noticias. Una carta de tan lejos solo debe traer buenas noticias. No llores, Valeria. Por favor, que me da pena. Yo no sé qué decirte. Que piedras van a llegar y que se van a casar. Y que ustedes van a ser la pareja feliz. Y que van a ir a París en la luna de miel. Bueno, Remigio, ¿tiene alguna perrita? Oye, creo que sí, mira. Habría que barrer y poner mesas y sillas en la terraza. Porque la señorita Mónica piensa dar unas once esta tarde. Dice que quiere hacer una fiesta en grande. Ya. Ya, anda a buscar el material hoy. Pero espero que no te vea don Rubén, ¿no? Ya, está bien. Voy a salir a encontrarme con ese canalla de Víctor. Y no quiero que nada quede entregado al azar. Usted tiene que ayudarme. ¡Ah, sí! Hola, hola. Hola. ¿Ustedes quieren ser piratas? Sí, vimos que lo andé y nos pusimos a hacer una. No resultó igual, pero un poco parecida. ¿Ya venla? ¡Uy! Pero si está muy linda. Si mañana... Si pasado mañana... ...no tengo en mi poder... ...esos cien mil pesos... ...no solo van a salir a la luz... ...esos veinticinco años de que hablamos... ...sino que algo les puede suceder a una de sus hijas. ¿Me escuchó bien? Sus hijas. Con cuidado. Y para quienes no lo conocen... ...el tío Florentino. Hola, tío. Para los que no la conocen... ...ella es Angélica. Hola. Hola, Angélica. Asiento. 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 Ya, la prenda, la prenda. Ya. 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 ¡Volveme el corazón... ...que yo te había prestado... ...no lo supiste cuidar... ...y ya no está enamorado... ...no llores que un mal de amor... ...no es un drama duradero... ...yo te amaba con fervor... ...tú pensabas que el amor... ...era siempre traicionero... ...por eso, si otra ilusión... ...canta alegre en tus ventanas... ...no la encuentras en la noche... ...y espera que brille el sol... ...mas tranquilo en la mañana... ...la pasión hace sufrir... ...el amor es alegría... ...la pasión te hace llorar... ...el amor te hace cantar... ...cuando llega el nuevo día... ...por eso, si otra ilusión... ...canta alegre en tus ventanas... ...no la envuelvas en la noche... ...y espera que brille el sol... ...más tranquilo en la mañana... ...la envuelve el sol... Adelante. Vengo a darle un beso. No entiendo lo que... ¿Qué significa esto? ¿Un beso? ¿Nada más? Es una broma, Rubén. Abajo estábamos jugando las prendas. Angélica perdió y como castigo ha tenido que subir a darte un beso. No, no es un castigo para mí. No sé si lo es para usted. Bueno, esto me ha resultado tan sorpresivo que la verdad es que... Mira, la verdad es que para romper el hielo... Voy a presentarte, Angélica. Esta es Angélica Solani. Pintora. Edad no tiene. Es la que represento. Y juntos hemos recorrido un poco de la vida por este pícaro mundo. No, la verdad es que no la hemos recorrido juntos. Algunos hemos encontrado casualmente en París, Hollywood, Florencia... Recuerda lo de Venecia. Ay, ¿fue contigo lo de Venecia? Por lo menos se sabe, sí. Recuerdo cada momento. Hay momentos, como ahora, en que no recuerdo los momentos. Bueno, Mara, para terminar con estas presentaciones, aquí tienes a Rubén del Río. Padre de las tres encantadoras muchachas que adornan la casa. Sí, y aunque ellas le digan tío, no es primo mío por ningún lado. Ay, pero es que yo tengo una cara de tío impresionante. Hay gente que parece notario, hay gente que parece peluquero, otros parecen neve, cualquier cosa. Yo parezco tío. Perdóneme, Angélica, pero me parece que usted debe sentirse mucho más cómoda con la juventud. Además, yo tengo que resolver algunos problemas personales. Ah, disculpe si lo he molestado. Espero que no sea esta la única oportunidad. Por supuesto que no. Perdóname si la broma resultó un poquitito pesada. Fue idea mía. Sí, no podía ser de otro modo, ¿no? Mucho gusto en conocerla. Encantada. No siempre mi primer encuentro con un caballero ha sido como este. Con un beso. Vamos. Tengo la impresión de que las muchachas abajo deben creer que aquí ardió Troya. Hasta luego, Rubén. Florentino, por favor. Sí. Dile a don Juvenal que venga. Necesito hablar urgentemente con él. Está bien. Vamos, linda. Ya, pero silencio. Todo el rato le estaba hablando todo a la vez. Silencio. Oye. Yo propongo que le hagamos una adivinanza fácil a Juanito. Ay, yo, 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 yo. Ya, ya. Escucha, Juanito, mira. Oro no es. Plátano es. Abre la cortina y verás lo que es. A ver qué es lo que es. Ya, sin ayudar. Sin ayudar. Es muy fácil. Ya, pues. No lo sé. Es muy difícil. Plátano. Plátano. ¡No! ¡Bravo! Ya le di el beso a don Rubén, así que me tienen que devolver la prensa. Ya. Muy bien. Pero a mí no me consta. Ay, Mónica. Pero Florentino fue testigo. ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. ¿Jurado? Jurado. Miren, mi hijita, además, me parece que ya es hora que terminen con el juego porque su padre tiene problemas. Y, además, es tarde. Tío, podríamos terminar con el juego, pero también podríamos cantar una canción suavecito con el pelo. ¿Ya? Ya. Sí, no, pero siempre que canten todos. Sí, sí. Suave, suave. Después, sí, todo lo mejor a mi papá le pasa a los dedos. Río, río. Ya, río, río. Qué grande que viene el río, qué grande que va a dar, qué grande que viene el río, Qué grande que va a dar, qué grande que va a dar, si lo aumenta el blanco o brillo, cómo grande no ha de estar. Si solo fue una broma, tómala como tal. No sé cómo me contuve para no echarla con viento fresco de aquí. Es increíble que una persona desconocida pueda tomarse tal grado de confianza. Es amiga de Florentino. Por muy amiga que sea. Bueno, por lo menos esta cosa tan, tan insólita, me sirvió para olvidarme por un instante de ese otro canalla. ¿Insiste en la suma? Insiste. Insiste y amenaza. Me ha dado dos días para entregarle los cien mil pesos. ¿Se da cuenta de la situación? Es una suma considerable de dinero. En este instante no tengo esa cantidad en el banco. Tendré que recurrir a mis acreedores. Oh, no sé, no sé qué hacer. Ahora ha amenazado con que si no se arregla pronto esta situación, puede ocurrirle algo a las niñas. ¿Entonces debiera dar cuenta la policía? No, no, no. Así es imposible. Él tiene todas las cartas en la mano. Bueno, no sé qué pensar. Estoy tan confundido. Necesito entregarle todo el aspecto contable a alguien, a alguien de confianza. Bueno, ¿Humberto? Sí, sí. Humberto podría ser. Él ordenó todo muy bien. Además conoce el rodaje. Por favor, háblele de mi parte. Cien mil pesos, eso será la ruina. Y si habla es peor. Además, tengo que juntar el dinero en billetes usados. Eso complica las cosas. Pero antes que nada, serénate. Te lo vuelvo a repetir. Si no mantienes tu mente fría, puedes cometer una barbaridad. Sí, lo sé. Lo he pensado. Debería matarlo. Estamos presentando Villa Los Aromos. Estamos presentando Villa Los Aromos. Estamos presentando Villa Los Aromos. Muchas gracias. Lo pasamos de lo más bien. Qué bueno. ¿Ven qué lindo es el pirata? Sí. Muy bueno. Adiós. Adiós. Bueno, yo también me voy. Mañana vuelvo a continuar con mi trabajo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Me volví porque siempre creo que me olvido de algo. ¿Se olvidó de algo, Abelino? No sé. A lo mejor. Bueno, claro que si uno se olvida, se olvida nomás. Hasta se puede olvidar que se olvidó y... Ah, no, no. Creo que dije una estupidez. Ah, ahora me acordé. ¿A usted le debe parecer raro que hasta ahora yo no la haya llamado por su nombre, verdad? Raro, ¿no? Pero a lo mejor me habría gustado. Bueno... Yo pienso que a las personas hay que llamarlas por su nombre. No solo es de buena educación, sino que... Como que... Como que acerca a las personas. Y yo... Nunca voy a poder llamarla por su nombre. Aunque usted tiene un nombre tan bonito. ¿Por qué? Porque... Porque yo hablo dormido. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver. Yo sé por qué. A mí... Tal vez me habría gustado que alguien... Cuando está en la noche en su dormitorio... Mirando el techo... Repita mi nombre. Karina. Karina. No, no, no. Por favor, no sigas, señorita. ¿Por qué? Porque... Se me va a pegar su nombre. Y... Y si se me pega... ¿Me trajiste todas las bandejas? Estoy segura que me faltan servilletas. Oh... Don Rubén. ¿Cuántos años hace que no entraba a la cocina? Muchos... Muchos. Muchos años. Bueno, que cada persona debe estar en el sitio que le corresponde. En el sitio que le corresponde. Sí, sí. En el sitio que le corresponde. Yo empecé aquí y aquí estoy. Yo salí adelante. Y no fue fácil. Tu lealtad... Tu silencio... Lo hizo mucho más fácil. Yo aprendí a callar. Y todo lo que es su vida y la vida de las niñas lo doy por olvidado. No quiero hablar. Cuando uno da su palabra debe cumplir. Yo soy una mujer leal. Por eso le ruego que no me haga hablar de cosas que solo penas pueden traer. Pero yo tengo que hablar. Porque si no, algo aquí adentro me va a hacer daño. Tres personas saben. Saben exactamente mi verdad. Dos de ellas son leales. Y lo han sido en tal forma que no sé cómo agradecerles. Don Juvenal y tú. En cuanto a Víctor de la Fuente... No lo nombre. No me lo nombre para nada. Nunca me gustó ese hombre. Y cuando se fue de la villa sentí un gran alivio. Lamentablemente fuera de la villa es mucho más peligroso. ¿Por qué? No entiendo. Se ha transformado en un miserable chantajista. Ahora me pide una increíble suma de dinero por su silencio. Y aún más. Me amenaza con que algo puede ocurrirle a las niñas. Si no le doy lo que pide. Dios mío. ¿Cómo puede haber gente? He venido hasta la cocina. Después de muchos años. Para decirte que... Que tengo miedo. Que trato de ser fuerte ante los demás. Pero no soy fuerte. Porque tengo necesidad de sacarme una angustia de aquí adentro. Déjame. Déjame porque... Porque me va a hacer bien. Por todo lo que puedo perder. Por todo lo que puedo destrozar. Por todo. Por todo. Por todo. ¿Qué te parece la amiga de mi tío? Angélica. Me confunde un poco, ¿eh? No me gustan las mujeres que se sienten tan seguras de sí mismas. Yo creo que ella lo debe pasar fantástico. Bueno, por lo que cuentan sí, ¿eh? Conocer, viajar. Pero también se me ocurre que eso sucede cuando uno no ha encontrado un lugar donde encargo. Patricio, estás hablando como un hombre grande. Pero si soy un hombre grande. O por lo menos me suceden cosas de un hombre grande. Como lo que siento por ti. ¿Qué sientes? No me digas nada. Yo voy a adivinar. Sientes que estás perdidamente enamorado de mí porque yo soy un dechado de virtudes. Soy bonita o más o menos bonita. Soy hacendosa. A propósito de hacendosa, bordé un cuadro cubista en el que estamos tú y yo. Un cuadro que solo puede entender la gente culta. ¿Qué estaba diciendo? Varias cosas juntas. Demasiadas quizás. Mejor me voy a quedar callada un rato porque se me ocurre que a ti te gusta el silencio. ¿Te gusta? Contigo sí. Propongo un minuto de silencio. Ah, no, eso se dice en los funerales. Propongo que yo me quede callada un rato. ¡Uf! ¡Qué susto! ¿Cómo vas a tener susto? Solo venimos a decir que nos vamos. ¿De qué hablaban? Del silencio. ¡Ay, qué original! Bueno, ahora, ¿qué les ha parecido, Angélica? ¡Un amor! Y a ti, precioso, ¿también te ha parecido un amor? No sé si una palabra que puedo usar. Ah, ¿por qué? ¿Porque estás con tu amor? No, quiero decir, todavía no. No te apures, muchacho. Primero goza de la vida. Después ya tendrás tiempo para ponerte serio. Ay, eso no lo creo tan cierto. Porque yo he gozado siempre de la vida, pero nunca he tenido tiempo de ponerme serio. Bueno, bueno, Florentino. Mi intuición femenina me dice que lo más prudente sería continuar viaje. Y yo creo que debería hacerle caso a su intuición femenina. Vamos. Yo también creo, vamos. Adiós, Patricio. Nos volveremos a ver. Bye, bye, Mónica. Adiós, mi hijita. Y como dicen todas partes, rico tu té. Adiós, tío. Adiós, Patricio. Hasta luego. No me gusta nada, nada, esta Angélica. Bye, bye, Mónica. Laura, ¿qué te pasa? No me gusta nada esa amiga de don Florentino. Al contrario, yo la encontré muy simpática. Es el tipo de personas que le agrada a todo el mundo, ¿no? A los hombres, Serapis. Bueno, ahí está bien, está bien. Es muy pesada. Pero no tiene compañeras así en la universidad, pues. ¿Tan vieja? Sí, claro, tan vieja. ¿Sabes? Voy a ser bien valiente. Ahí te lo voy a decir. No hace falta que digas nada porque se te nota. Estás celosa. ¿Yo? ¿De qué? ¿De quién? No, eso yo decía nomás. Mira. Mira ya. Ya. Hablemos de otra cosa. Bueno. ¿Sabes? Sí. ¿Le gustó el otro día ese en que atendiste a don Rubén cuando le dio el infarto? No fue un infarto, fue una arritmia paroxística. ¿La qué? Arritmia paroxística. Ay, qué palabra tan complicada. A mí también me costó mucho aprenderla, ¿eh? Pero hoy por hoy los términos científicos son el pan de cada día, ¿no? Yo no habría servido para doctor. ¿No? No. ¿Es cierto que no vas a pasar el verano en la villa? Sí. Mi tío quiere que vaya a ser parte de la práctica del Hospital Van Buren en la Valparaíso. Yo creo que va a ser bueno, ¿ah? Porque está el doctor Vergara que... que es una emidencia. ¿Así que te vas a ir? Sí. En pocos días. ¿Y yo qué había pensado que... que nos íbamos a encaramar a los árboles? ¿Que íbamos a caminar? Trataré de venir seguido, Laura. ¿Siempre que no te enamores en Valparaíso? No. No, tú sabes que... yo no soy de las personas que se enamoran cada rato, ¿no? Oye, ¿no te habrás puesto de acuerdo con Angélica para verte en Santiago? ¿Yo? No. No. Pero... ¡Laura! Sí pues, Valeria. Es una lástima tener el novio tan lejos, ¿no? Qué desatinado. No si era por decir algo. Antes de irme, porque... no creo que este apasionante encuentro entre los dos conduzca algo. Así es, yo no diré nada. Pero yo sí. Porque cuando llegue ese pierdo yo voy a tener que hacer mutis por el foro, como dicen los actores. Y eso va a ser una pena, ¿sabes? Porque yo te quiero, Valeria, y eso tú lo sabes. Te quiero mucho. Y todo esto que he hecho para conseguir una situación económica de la cual no tengas que avergonzarte, sigo pensando en ti. ¡Basta, basta! Pero dime, Valeria, cuando nos besábamos, ¿en algún momento te olvidaste de Pierre? Pierre es todo para mí. Es más que mi novio. Es todo. ¡Gracias! ¿Laura? ¿Qué pasa, mi hijita? Mamita. ¿Qué pasa? Sergio se burló de mí. ¿Abusó de ti? Sí. ¿Pero cómo puede haber pasado eso, hijita? ¡Por Dios! Yo no debía haberte dejado juntarte con él. Si Rubén... Don Rubén me dijo que él ya era un hombre. Yo sinvergüenza. Pero ¿cómo puede haber pasado eso aquí en la villa, todo, pleno día? Sí, pues pasó. Yo le estaba diciendo que él se iba a poner de acuerdo con esa angélica para verse en Santiago. Y él se largó a reír como loco en la cabeza. ¿Y qué más? Nada más. Pero... ¿Y eso del abuso que me habla? Ay, ¿tú crees que eso no es un abuso? Ay, gracias a Dios. Y más encima das gracias a Dios porque Sergio se rió de mí. Si yo vi a esa mujer cuando lo miraba, yo estoy segura que lo quiere conquistar. Claro, y yo como soy una niña y ella es una mujer de mundo que se la sabe toda. Ay, mamita. Hoy día perdí a Sergio. Y es culpa mía porque yo debería haberle dicho hace tiempo que lo quería. Eso no lo dicen las niñas. Un día va a llegar Sergio y te va a decir... Señorita Laura... ¿Quiere usted...? ¿Qué es tú? ¿Qué...? Estoy segura. Yo no sé por qué todos me toman como paño de lágrimas en esta casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pierre! 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 Estamos presentando Villa Los Aromos. El señor Correa mandó otra cachá. Ah, sí, claro. Con él habló don Juvenal. ¿Para qué serán todos estos billetes, ah? Menos averiguo a Dios y perdona. Este trabajo tenemos que terminarlo hoy, oye, lo más pronto posible. Debe ser un trabajo bien importante, ah. Como... Como ser los banqueros. Y sin considerar la muestra de confianza de don Rubén, que nos pasa todo este capital con tanta confianza, pollo. Confianza que usted se ha ganado, pues, Remigio. Claro, por eso es que hay que hacerlo con cuidado. Este trabajo es empleado de banco. De modo que hay que vestirse de acuerdo a las circunstancias. Mira, aguaita el modelito. Bonito, ah. Y el lindo modelito, Remigio. Claro, po. Claro que este no es nada un banco, po. Este es el corredor de la villa. Claro, pero... El corredor que ha adquirido rango de banco. Y uno debe actuar de acuerdo al rango. En eso yo soy muy escrupuloso y creo que hay una tenida para cada trabajo. Un cura, por ejemplo. Viste sotana y en la cabeza lleva la teja. Este Remigio. ¿Cómo lleva la teja en la cabeza? Si no es teja de teja, voy. El sombrero del cura se llama teja. ¿O te imagina un cura vestido de civil? ¿Como quien dice chaqueta y pantalón? ¿Te lo imaginan? No, no, no. No es cierto. Lógico. ¿Cómo podríamos saber que es cura? ¿Y cómo se entendería con... Allá arriba? ¿Y con los santos? No, pues ñañaja. Si un cura nunca andará vestido de civil. ¿Te imagináis a un civil repartiendo medallitas de santo? Parecería que las medallitas fueran falsificadas y que el cura fuera falsificado. No. Sí, pero si la casualidad... Recógelo. Ya, ya, oye, oye. Bueno, basta de conversa y hay que trabajar. Ya. ¿Suave? Oye, 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 oye. No, primero vístete de acuerdo a las circunstancias. Rápido, rápido, por favor. Aquí tengo más. ¿Cómo estoy, gobo? Decididamente el hábito no hace el monje, oye. Y las manguillas no te dan nada y de bancario. Bueno, es que para eso hay que tener vocación, po, oiga. Además que yo no estoy acostumbrado a manejar tanto dinero. Ya, 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 ya. Mira, bata y chachara ya a trabajar, por favor. ¿Sabes, Remigio? Sí. Aquí una plancha no haría falta. Faltaría. Mira, lo que pasa es que la gente no pierde la costumbre de amarrar la plata en un pañuelo. Por eso es que se arrogan. Oiga. ¿Mhm? ¿Dónde? ¿Dónde quedaría la otra mitad? Ah, no sé, pues, hay que encontrarla y de seguro que no es el único que le falta la mitad. ¿Para qué querrán tanto billete viejo, oiga? Eh... No tengo idea. Yo tengo la costumbre de no preguntar, ¿eh? Miren, Remigio. Este sí que me quedó bien raro, oiga. A ver. Mire. Me quedó con dos cóndores. ¿Valdrá más por eso, oiga? Déjame verlo. Suber ca... La goma del papel es muy firme, oiga. Pero, queda harto bonito con los dos cóndores, ¿eh? Sí, pero no puede ser, pues, un billete, así pierde su valor. ¿No ves que las series son distintas, poña? ¿Qué dice? Que las series son distintas y además, ¿dónde está la marca de agua? ¿Qué marca de agua? Oye, ñañaja, vos sabís bien poco, casi nada de billete. Claro que no sé nada, po. ¿Crees que por eso estoy aquí todo nervioso con tanta plata? No sé, ¿para qué querrá tanta plata la gente? Para gastarla, para invertirla y para ferrearla, po. ¿Para qué va a ser? Para todo eso. Claro, pues, y mucho más también. ¿Y cómo yo? ¿Cómo yo, ah? Con sencillo, vivo de lo más bien. Hola, requel. ¿Sabe? Se me ocurrió venir a jugar en solitario aquí, en esta mesa. Bueno, que no es un lugar muy apropiado, que digamos. Pero allá usted con su gusto. Perdóneme que yo siga con mis quehaceres. Siga, siga, siga nomás. Quería agradecerle, Raquel. Usted ha sido una mujer íntegra. Ha sabido guardar un secreto que pudo habersele escapado en cualquier momento. No sé de qué estar hablando. De nada. Y de todo. Lo que pasa es que cuando se está viviendo una situación como la de este momento aquí en la villa... ...tenemos que unir nuestras verdades. Ver qué hacemos para... ...para poder salvarlos a todos. ¿Don Rubén habló con usted? Y me lo contó todo. Pero no se preocupen. Yo no soy un viejo chismoso. Viejo chismoso no es. Pero viejo sí. Felizmente. Eso me mantiene sereno y objetivo. Total para la vida que me queda. Le queda, le queda. No será que no sea mucha. No me gustaría ser un estorbo para nadie. Bueno, 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 bueno. Es... Es difícil empezar, ¿no? Pero usted, Raquel... ...sabe más sobre las niñas que yo. Era que no supiera tan bien. Si cuando nació la primera guagua a usted se le ocurrió irse a Europa. No es que se me haya ocurrido. Lo que pasó es que ese era un buen momento para los negocios. Y yo me fui a Europa como a un trabajo más en la comisión del salitre, pues. ¿Cómo le habrá ido de bien en su trabajo que se quedó por allá tres años? Bueno, algo de eso hubo, ¿no? Cuando se murió mi hija Isidora, me di cuenta de lo lejos que estaba. Tomé el Virgilio y me pasé más de un mes en alta mar pensando en ella. La imaginaba aquí, en esta casa. En estos jardines. Dueña y señora de la villa. Y después, cuando le llevé esa corona grande al cementerio general, ya no le pude preguntar nada. Y después tampoco le he querido preguntar nada a nadie. Eso es lo mejor. No preguntar y vivir. Rubén y usted saben toda la verdad. Pero yo no quiero forzarlos a que me lo digan. No, 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 no. Prefiero más bien ignorarlo. Solamente quisiera guardar una imagen hermosa. Tierra, tierna, pura, de mi hija Isidora. Ya, pues, don Juvenal. Todos vienen aquí a llorar a la cocina. Bien, Raquel, ahora que está todo más o menos clarificado, quiero que me diga algo. ¿Qué pasó entre Rubén y mi hija Isidora? Y si pasó algo, ¿quién es? Dígame, don Juvenal, ¿tiene mucha importancia eso? ¿No es más importante saber que aquí viven tres hermanas felices en la villa y que si nosotros nos lo proponemos, podrán seguir siendo felices? La felicidad es algo muy frágil y más aún lo es la desgracia. Sí, 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 sí. Tiene razón, tiene razón, Raquel. Ayudemos entonces a la felicidad. Tiene razón, le digo. Sin embargo, usted no ignora lo que estamos abocados aquí, en este momento, en la villa. Sí, lo sé. Víctor de la Fuente es capaz de cualquier cosa. ¿Ve? Sobre eso era lo que yo quería conversar con usted. Debemos evitar de cualquier manera que las niñas salgan de la villa, aunque sospecho que alguna de ellas lo ha hecho a escondidas. Pero ahora, en este momento, son sus vidas. sus vidas las que están en juego. ¿Mmm? Y a propósito, Raquel, ¿no tiene por ahí guardados usted algunos billetes usados? Sí. Le traigo la casa. Perdón, es que me asusté. Se asusta por muy poco, porque todos dicen que yo soy suave. Sí, muy, muy suave. Sírvase con confianza. Gracias. Es el dibujo de los cimientos. ¿Sabe? Uno va golpeando la pared y de repente se oye a hueco, ¿ah? O... No, no. Digamos que no se oye a hueco. Entonces así uno va adivinando dónde están los pies derechos y todo. ¿Usted sabía que hay algunos conventos antiguos en los que se puede hablar desde un rincón bien bajito? Y en otro rincón que puede estar lejos, a unos cincuenta metros o más, ¿se escucha perfectamente? Sí. Dicen que así conversaban las monjas. Ah. Usted sabe harto de eso, parece. Es que lo leí en un libro. Yo lo estudié en un curso de acústica. Bueno, claro que la acústica está en pañales todavía. Claro que, aunque la acústica está en pañales, siempre existe un factor de suerte. ¿Por qué no hacemos la prueba? Usted se pone en ese rincón y yo me pongo en este de acá. Bueno. ¿Ya? Ya. ¿Cómo me llamo? No se escucha. Claro. Es que esto no es un convento antiguo. Parece un convento, pero no es antiguo. En eso podría convertirse en esta casa. Hay que hacer algo para evitar eso. Claro, hay que evitar... ¿Cómo me llamo? No. No me atrevo a decirlo. Pero yo quiero escucharlo. Es que si lo digo ahora, lo voy a repetir a la noche entre sueños y... y mi mujer me va a matar. Sí, adelante. ¿Otra carta de pie? Quería a Valeria. No puedo seguir engañándote. Te he escrito varios días seguidos para no hacerte demasiado daño con la verdad. Me he casado. He tenido que casarme. Te adoras, Diego. Y ya no está enamorado. No lo supiste cuidar. Yo te amaba con fervor. Yo te amaba con fervor. No la encuentras en la noche. No la encuentras en la noche y espera que brille el sol. Haz tranquilo en la mañana. La pasión te hace sufrir. La pasión te hace llorar. El amor te hace cantar cuando llega el nuevo día. Por eso, si yo traigo... Por eso, si yo traigo... No la encuentras en la noche. No la encuentras en la noche. El amor te hace llorar. Y ya no te hace llorar. No la encuentras en la noche. Y ya no. No la encuentras en la noche. Gracias por ver el video.